Matanza de Corpus Christi Asesinato de doce combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez 15 y 16 de junio de 1987 Ningún tiempo suficiente para extinguir de la memoria a los que por el amor al pueblo han caído Fueron balas de cobardía, les que arrancaron sus vidas Y no olvidamos que hubo complicidad para encubrir la tortura y la mentira Doce nombres se han hecho parte de la historia que este pueblo ha construido Doce nombres de mujeres y hombres que resuenan como rugido en el recuerdo vivo Pensaba el tirano, el cobarde y el traidor Que al extinguir el cuerpo se apagaba el sueño Que al matar la vida, otros no seguirían Que al silenciar sus voces, la poesía no brotaría Fueron ejemplo, cada una y cada uno De cómo se lucha con amor a pesar de lo que trajo el destino Rodriguistas se hicieron cabalgando junto a los más desposeídos, marginados y oprimidos Pasa el tiempo con sus desgarros y heridas Y siempre asoman nuevas fuerzas y voces que gritan En un rincón de la pobla Al calor de un fogón Al alero de una barricada O al estrofa de una canción Resuenan los nombres de mujeres y hombres que lucharon por amor El mejor y en la ciudad Deslumbraba como el baño de la libertad Esther Cabrera Hinojosa Julio Guerra Olivares Ignacio Recaredo Valenzuela Patricio Acosta Castro Juan Enrique Saraya Elizabeth Escobar Montaca Patricia Quirós Nilo Ricardo Rivera Silva Wilson Enrique Gallego Ricardo Silva Soto Manuel Valencia Calderón José Joaquín Valenzuela Levi En la memoria viven En las luchas de hoy están Para cambiarlo todo Para sembrar de nuevo Para acompañar al pueblo en este potente despertar Honor y gloria a los combatientes rodriguitas Solo sé que sonreía camino a ti Dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a ti Que el gobernador no quiere ver por la pañada su porte gentil Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad Desplumbraba como el gallo de la libertad 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 Desplumbraba como el gallo de la libertad